Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Una nueva plataforma que se une a las otras donde ya estamos, donde puede descargar y escuchar todos nuestros episodios. Entonces ya estamos en Deezer, estamos en Spotify, en iTunes, en Spreaker y también puede escuchar y leer la nota que acompaña generalmente este podcast en www.eltiempo.com. Nuestro podcast de hoy, nuestro programa de hoy será La economía sí es un asunto de mujeres. Bueno y para hablar de este tema, hoy me acompaña Jenny Giraldo García, comunicadora, periodista, coordinadora de la Estrategia de Mujeres Confiar, de la Cooperativa Confiar, feminista de Medellín. No voy a decir lo otro que dije al aire, por respeto a Jenny. ¿Cómo estás? Hola Cindy, un saludo muy grande para todas las degeneradas que escuchan, qué rico esta invitación. No, sí lo voy a decir, que eres la reina del centro de Medellín. Eso dicen algunos amigos y amigas. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por venir. No, pues muchas gracias, de verdad muy contenta, estamos muy encarretadas desde Mujeres Confiar en uno de los proyectos en los que participo en este momento con este tema de la economía. Ha sido una cantidad de preguntas que se nos han abierto, entonces nos parece muy muy bacano poder sentarnos hoy a conversar sobre esto. Sí, porque además uno siente que la economía no solamente como eso que uno estudia o como eso que nos afecta, parecería que no es de las mujeres. Que las decisiones los toma, no sé, el Banco de la República y todos sus directivos hombres y una que otra mujer y no mucho más. A propósito, pues digamos con la investigación que hicimos para hablar de esto. La ONU sacó en octubre, sí, creo que el mes pasado, hace un poquito más de un mes, no sé si fue septiembre o octubre, junto al DANE, pues cosas muy innovadoras y otra que me parece que, no sé Jenny, pero como que solo los ciegos se niegan a ver. Y es que las mujeres con acceso y control de recursos económicos logran más fácilmente romper los círculos de violencia, establecer relaciones equitativas, fortalecer su liderazgo en el desarrollo, bueno, o sea, construir paz, hacemos de todo y que además somos una pieza muy clave en el aparato productivo. Hablábamos antes de empezar este programa que las mujeres cada vez más estamos ingresando en el tema laboral con unas brechas gigantes. ¿Cuál es la percepción que tienes como sobre esas brechas que tenemos todavía? Pues uno de los asuntos más tenaces, Cindy, es que las brechas de género desde la perspectiva económica atraviesan muchos ámbitos. Entonces no es solamente el asunto financiero, digamos el del dinero, que ese es uno muy tangible, o sea, existe una brecha salarial en el mundo. Hay algunos países que han avanzado significativamente en el cierre de esa brecha, donde digamos que en este momento las mujeres se pueden estar ganando 91 centavos por cada dólar que se gana un hombre. De manera particular son dos países, Islandia y Ruanda, que tienen en este momento la brecha más pequeñita, pero hay países donde puedes encontrar 60 y pico de centavos frente a un dólar que se gana cada hombre. Increíble Ruanda, ¿no? Pues con todo lo que pasó con ellos, o de pronto fue por eso. Efectivamente fue la guerra la que abrió muchas preguntas frente a cómo salir adelante nuevamente, cómo potenciar la economía, y entendieron que antes de la guerra les estaban haciendo falta las mujeres. Además me imagino yo también que en una guerra siempre las víctimas mortales suelen ser en su mayoría hombres, las mujeres son otro tipo de víctimas. Entonces, bueno, también ante una población femenina mayoritaria seguramente. Claro, tenía que ponerse a trabajar. Y bueno, lo de Islandia pues que es mucho más viejo, desde más o menos la década de los 70, que hubo un paro de mujeres que dijeron como, hey, si las mujeres que hacemos el trabajo doméstico paramos, el mundo para, y por eso pues hay autoras que hablan de ese trabajo doméstico como el socio oculto del capitalismo. Entonces es otro de los factores súper claves, no solamente la brecha salarial, sino también el trabajo doméstico no remunerado, pero también el acceso a la educación, el acceso a las tecnologías, pues hay una cantidad de factores para hablar en este tema. Bueno, pues a mí me sorprendió lo que te decía de la ONU, también hablaban de, digamos, de tres tipos de empoderamiento económico de la mujer, que son, que, o sea, los tres son para mí escenarios terribles. El primero decía, bueno, mujeres con suelo pegajoso, creo que se llama, o piso pegajoso. Sí. Que son como las que están en la pirámide más baja, por decirlo de alguna manera, tienen salarios pues mucho más complejos, están haciendo sobre todo temas de cuidado de otras personas, porque, claro, mientras la mujer que tiene dinero se va a trabajar, contrata a otra, es que es un círculo vicioso. Luego están las del techo de cristal, que, digamos, es más o menos el promedio de las mujeres, que no puede avanzar, ahí decía que incluso no puede avanzar porque se queda en embarazo y para la empresa pierde, digamos, nueve meses o más por la, pues porque tiene que cuidar a su hijo. Y la otra son los de escaleras rotas, que son las del intermedio. Del intermedio entre la de pegajoso y la del techo de cristal, que tiene como una ocasión secundaria, ingresos medios, o sea, que todavía no pueden hacerlo. Cualquier escenario me parece terrible. Todos los escenarios son terribles. Hace unos días en Confiar, que es la cooperativa donde trabajo, ingresó a trabajar una chica de 19 años y en la inducción se puso a llorar de la emoción y del agradecimiento porque la recibimos para trabajar, o sea, esa es su visión, la recibimos como si le hubiéramos hecho un favor porque está embarazada. Es muy raro que una empresa contrate a una mujer embarazada justamente por lo que estás diciendo, es que son nueve meses y luego va a empezar a pedir permisos para el muchachito y eso tiene que ver con que todo el trabajo del cuidado y la economía del cuidado está asociada a las mujeres. Nadie piensa que un hombre va a empezar a pedir permiso en el trabajo para llevar al niño al médico, para ir a las reuniones, porque absurdamente las reuniones de padres de familias pues son de hombres, de mujeres, perdón, o sea, es como reunión de padres de familia, no, es la reunión de las madres de familia. Entonces cuando se piensa como en cómo vamos a apoyar a las mujeres para que trabajen, ah, creemos una guardería, ¿por qué esa asociación de que son las mujeres quienes se encargan exclusivamente del cuidado de sus hijos? O sea, creo que ahí también, y por eso la economía feminista busca controvertir un poco el modelo económico que tenemos y poner ese trabajo que no ha tenido valor en toda la historia de la economía, que es el trabajo doméstico y el trabajo del cuidado, ponerlo en el centro del sistema económico, de manera que tenga tanto valor que sea igual para hombres y mujeres. Entonces, me gusta ese término, ¿como economía con perspectiva de género? ¿Es más o menos así? Pues yo aquí tengo una de mis Biblias de este año que se llama Economía Feminista, no solamente con perspectiva de género sino que es una propuesta feminista, ella es una autora argentina que se llama Mercedes de Alessandro y además es muy bacano porque Mercedes siempre dice soy doctora en Economía y no porque me guste lucir mi doctorado sino porque como doctora en Economía también me ha sido muy difícil el acceso al mundo académico, o sea, es como te invitan a un panel a moderar y eres la niña que está ahí moderando a pesar de que seas tan doctora como todos los otros hombres porque justo, no solamente es como en ese piso pegajoso y en esos niveles más bajos donde se presentan las brechas, o sea, justamente una de las, bueno, más adelantico creo que vamos a poder hablar un poquito de esto, pero en uno de los foros Confiar que venimos haciendo sobre economía de género, una de las profesoras que ha estado como invitada, lo que está también proponiéndonos es eso, entonces vean que esto no es un asunto solo de los más pobres, o sea, las mujeres que tenemos acceso a la educación superior también nos la pasamos muy mal y pues la prueba de eso es cuántas rectoras de universidades, de instituciones de educación superior hemos tenido en Colombia, hacemos una fiesta, así como una chica hace una fiesta porque la reciben en un trabajo, como en un cargo pues bajo, ganándose un salario mínimo quizás, hacemos una fiesta porque hay una rectora universitaria porque esos cargos de poder también les son difíciles a las mujeres. Y esa economía feminista, ¿qué propone? O sea, ¿cuáles son como esas perspectivas que uno, desde uno podría hacer para poder ir transformando y que las mujeres no tengamos que, es que tenemos que pelear por todo, siempre lo digo en este podcast, o sea, pelear porque nos dejen abortar, pelear porque nos dejen decir por nuestro cuerpo, pelear porque nos dejen votar. De decir cosas en la calle. Exacto, pelear por todo, entonces, esta es otra pelea más, ok, ¿cuáles son esas propuestas? Bueno, mira, hay una expresión que venimos escuchando desde hace varios años que es el empoderamiento económico de las mujeres, ¿cierto? Entonces, es claro, propender porque las mujeres tengamos acceso al mercado laboral, porque tengamos igualdad de salario, que eso es muy importante. Pero finalmente, y hace poco en el portal de Mujeres Confiar, se publicó una columna que justamente se llama La falacia del empoderamiento económico, entonces ahí es donde entran las propuestas de la economía feminista. El sistema en el que vivimos, que es el sistema capitalista, es un sistema generador de desigualdades y esas desigualdades pues obviamente siempre van a poner en el lado más flojito de la balanza a las poblaciones más desfavorecidas, digamos, ¿cierto? Y en un sistema patriarcal como en el que estamos, las mujeres somos parte de esa población más desfavorecida y si encima eres mujer y negra y pobre o campesina, indígena, no has estudiado y LGBT y sin acceso a la educación, sin acceso a los anticonceptivos, etcétera, vas a tener todos los problemas del mundo. Entonces, finalmente, la gran propuesta es cómo transformamos el sistema económico en el que vivimos. A veces nos hacemos la pregunta por, bueno, hay que cambiar el capitalismo y acabar con el capitalismo o es posible hacer un capitalismo un poquito más amable con las mujeres, un capitalismo más igualitario. Yo pues realmente no sé, pero lo que sí más o menos he entendido, porque además tengo que aclarar que yo no soy una experta en economía con perspectiva de género, es la gran pregunta que ahorita tenemos en este proyecto y por eso estamos haciendo grupos de estudio especiales, foros, artículos y demás, es cómo ponemos el cuidado de la vida como un aspecto fundamental de la economía, como un aspecto que tenga valor, porque hasta hoy es el trabajo que no tiene ningún costo, no sabemos cuánto vale ese trabajo de las mamás. Aclaremos un poco lo de cuidado, que es como cuidar a los niños, cuidar a las personas enfermas, cuidar a los ancianos, bueno, quedarse en casa, un poco criar a los hijos, esa es más o menos como economía del cuidado. Claro, entonces está el trabajo doméstico no remunerado, por un lado, que es el que hace tu mamá, mi mamá en la casa, nadie le paga por él y además nos han convencido de que el gran pago es la satisfacción, el amor por los hijos, etcétera. Pero por otro lado, lo que tú decías ahorita Cindy, cuando las mujeres salimos a trabajar, tenemos que buscar otras mujeres que vengan a nuestras casas. ¿Qué pasa con esas mujeres? Que es que esas mujeres también tienen hijos, entonces ellas ya empiezan a trabajar, ya es una doble jornada. Fuera de eso, no son los grandes salarios, por más digno que sea un salario de una empleada doméstica, es un salario bajito, entonces finalmente son los trabajos más precarizados y son trabajos realizados en su mayoría, quizás 99.9% de sus trabajos en Colombia son realizados por mujeres. Conocemos pocos gerontólogos, pocos enfermeros, pocos profesores de kinder y pues con mayor razón pocos empleados domésticos y es como si históricamente se nos hubiera atribuido a nosotras esa tarea, como no sé si les ha pasado que a veces en las oficinas les dicen como no, es que nos encanta contratar mujeres porque son súper organizadas, porque mantienen todo súper lindo, entonces siempre hay como una asociación de lo femenino a eso que tiene que ver con el cuidado de los otros. Si eso es tan importante es que ningún hombre puede pararse de la cama para ir a trabajar a la fábrica si no hay una mujer que esté planchando, haciéndole la comida, bueno la coca, preparándole la coca, luego la comida por la noche cuando llegue, en fin, la economía del cuidado es vital para que el sistema capitalista también funcione, entonces si logramos y ahí hay unas apuestas por ejemplo por el salario para las amas de casa, o sea tu mamá tendría que ir, mi mamá tendría que ir a no sé a dónde a reclamar un salario mínimo por responder por sus hijos porque sus hijos finalmente le están aportando a todo el engranaje del sistema, por ahí va la cosa. Tú decías que esa era una de las teorías de una economista, me dijiste el nombre pero ahora se me olvidó, Federica. Federici, Silvia Federici, no sé si es economista pero sí sé que es feminista y esa ha sido una de sus grandes apuestas, ella que dice, si el trabajo de ama de casa fuera remunerado como cualquier trabajo, no sería un trabajo de mujeres, sería un trabajo de mujeres y de hombres, porque hay una cosa que se pone en juego por ejemplo es el de la corresponsabilidad doméstica, es decir, hombres y mujeres con las mismas responsabilidades frente al cuidado del hogar y de los hijos y eso está muy bien y eso creo que es muy importante y también creo que es un avance de algo de lo que nos tenemos que bajar es de que ellos nos ayudan en la casa, ¿cierto? O sea, es como dar el paso, ven, no es que tan lindo el niño que me ayuda a lavar los platos, es que desde pequeño el niño aprenda que parte de su responsabilidad con el hogar en el que vive es el de lavar los platos, cuando ese niño tenga 30 años y se case seguramente ya va a tener eso tan incorporado en sus hábitos que no va a sentir pues que le está haciendo el favor a la novia o a la compañera o a la esposa de ayudarle pues cada ocho días a lavar un plato. Claro, yo creo que mucha gente no entiende eso, que cuando uno habla de derechos de mujer o de derechos de comunidades, como tú dices, vulneradas o vulnerables, es porque uno sí quiere que la economía siga funcionando y siga andando y si esas cosas no se arreglan tarde o temprano por algún lado se va a quebrar. Hablábamos antes de empezar este programa de que esto es muy bonito en el papel, pero hay unas decisiones muy puntuales que tomamos desde el día uno, cuando estamos ingresando a nuestro mundo laboral, que no tomamos bien las mujeres. Entonces, bueno, me acuerdo que hace un par de programas Isabel Londoño estuvo aquí hablando de educación y decía pues que las mujeres generalmente no tomábamos carreras de ingeniería o de ciencias duras y exactas, que son las que mejor pagan y nos vamos más por las sociales, que pues no les pagan tan bien, que además son asociadas a que las mujeres las hacen más y eso hace que, digamos, la brecha sea más grande. Pero ya decía, igual de entrada, si hay dos personas, pues digamos, pujando por un trabajo y es mujer y hombre, a la mujer ya de entrada le van a dar 300 o 400 mil pesos menos que porque el tipo es el que invita, entonces necesita más, que porque el tipo de pronto vive solo y ella vive con los papás. Entonces, que no son conscientes de esas cosas. Y hablábamos de otra cosa que era que las mamás no tienen cuenta, no tienen una tarjeta débito para sacar la plata. O sea, no hay una historia crediticia de muchas mujeres. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones financieras primeras que uno debería empezar a tomar bien? Esa pregunta, desde que hablamos previamente, me ha parecido súper difícil, porque también pienso que esas decisiones tienen que ver con dónde estás, por ejemplo, en estos niveles que nos expone el informe de ONU Mujeres, porque no es la misma decisión económica, si eres una mujer que está en ese techo intentando romper ese techo de cristal, así eres una mujer que definitivamente estás en el suelo pegajoso y de ahí difícilmente te vas a mover. Sí, de pronto alguien que esté pronto en el sector rural, sí. Pues es que hay mujeres para las que su principal decisión económica puede pasar por elegir que toallas higiénicas compra, o sea, de ese tamaño, porque es que hay mujeres que están en la casa esperando que el marido, con lo que le sobre, vaya y les lleve las toallas higiénicas, ¿cierto? Pero yo creo que una decisión muy importante para cualquier persona, de manera particular, pues para las mujeres, pensando en la posibilidad de la autonomía económica, es el ahorro. Yo creo que en el momento en el que las mujeres podamos tener la primera moneda y guardarla en una alcancía, lejos de la vista de un hermano abusivo, de un papá abusivo o de una mamá manipuladora, ¿cierto? Yo voy porque con esto voy a tomar alguna decisión, la que sea. Esa decisión puede ser comprarte una camisa que tú quieres ir sola al centro de la ciudad, porque es que hay chicas en los barrios que no tienen la posibilidad ni siquiera de salir de sus propios entornos. Entonces creo que esa posibilidad de ahorrar desde que sos pequeña puede hacer grandes cambios también en cómo entonces a los, no sé, yo estaba pensando en estos días que yo tuve como desde los ocho años la cuenta, de esas cuentas infantiles, pues de un banco. Entonces claro, yo tuve cédula de Ciudadanía y lo primero que hice fue ir a sacar mi tarjeta de la vejita Conavi, porque crecí entendiendo que eso era importante para lo que fuera, no sé muy bien, no tenía muy claro a los ocho años para qué, más que ir a guardar la plata de mi alcancía. Pero nunca he tenido, por ejemplo, ese problema que no sé, que haga algún trabajo, que alguien me diga te consigno y yo le diga, ah no, tengo que pasar por un montón de trámites, como pasa todavía con muchas mujeres, que les quieres comprar algo, que las quieres invitar a un evento académico, porque tienen pues a una muestra de experiencias, porque tienen algo que contar con relación al tema y pues me está pasando justo en este momento, no no tengo root, no tengo cuenta de ahorros, entonces creo que ahorrar nos hace conscientes de que somos sujetos del sistema económico, o sea, somos sujetos económicos. Y que nos hace tomar decisiones, o sea, lo que tú decías, o me voy de viaje o ya no soporto a ese señor, tengo cómo irme, hay muchas decisiones que se toman con eso. ¿Tú sabes qué es la renta básica universal? No. Bueno, es una propuesta, no sé exactamente de quién es esa propuesta, pero se la leí a un tipo que se llama Roger Bregman, creo, en un libro que se llama Utopía para realistas. La renta básica universal es un salario mínimo para todo el mundo, cualquier persona, desde el momento que nace hasta el momento que se muere, cada mes, por el solo hecho de estar vivo. Entonces él dice, es jugarle al capitalismo con el mismo recurso del capitalismo, o sea, él dice, ese sería el gran triunfo del capitalismo, tener lo suficiente para que sean bien distribuidos. Entonces, bueno, claro, la economía feminista le hace un cuestionamiento a eso porque dice, ¿y de qué nos sirve tener a todos lo mismo si finalmente entonces los que tienen mucho van a seguir teniendo mucho, los que tienen poco van a seguir teniendo poco, las mujeres van a continuar debajo en esa escala de poderes que nos plantea pues el sistema patriarcal y machista, pero yo pienso, pucha, es que si tenés un salario mínimo y además tres muchachitos cada uno con un salario mínimo garantizado, no te vas a aguantar al man que te pegue, por más que él tenga su salario por su trabajo más el salario mínimo que le garantiza esto de la renta básica universal. Entonces creo que esos mínimos que te permitan hacerte, no sé, como hábil en ese sistema económico, te permiten tomar decisiones y yo creo que eso es vital para la autonomía de las mujeres en todos los aspectos, no solamente la autonomía económica, pero pasa por ahí, primero la autonomía económica le decía la mamá de un amigo a él. Otra cosa, eso es digamos hablando de, y siempre lo decimos en este programa que nosotros, o nosotras desde aquí siempre hablamos desde el privilegio, la mayoría de gente que se sienta en este podcast a hablar, pues pasó por la universidad, o sea, al menos un pregrado tiene, y entonces lo que estás hablando es de personas de verdad que están en lo más básico de la pirámide, o sea, tener una cuenta de ahorros sería lo más básico que podría tener una mujer, ahorrar sería lo más básico que puede tener una mujer. Ahora, ¿qué hacemos con las otras, con las que estamos ahí en las tochas de cristal y estamos viendo que a los hombres les pagan más, que hacemos lo mismo y de pronto no tenemos el mismo salario? Pero yo sí te quiero decir algo con relación a estas mujeres que están como en la escala más baja de la pirámide y las posibilidades que tienen. Bueno, yo trabajo en una cooperativa financiera, ¿cierto? Es digamos algo parecido a un banco, pero no es del todo un banco, es un sistema de economía solidaria y eso es una de las cosas que nos ha hecho la gran pregunta por cuál es el rol de las mujeres en la economía y cuál es la participación de las mujeres, porque aproximadamente el 54% de las mujeres, de los ahorradores o de la base social de confiar somos mujeres y te estoy hablando de estratos 2 y 3. Y además tenemos un proyecto que yo creo que fue una de las cosas por las que yo me enamoré de esta vaina de la economía solidaria que se llama Fomentamos, son círculos solidarios y ahí el 80% de las mujeres, de quienes participan son mujeres y esto más o menos en qué consiste, son las personas completamente excluidas del sistema financiero, o sea, personas de estrato 1 o personas de estrato 2, las señoras de las chasitas, mejor dicho, te digo que hay gente que hace préstamos de 50 mil pesos y es tenaz porque uno se gasta 50 mil pesos en un almuerzo y ve que hay alguien que va y hace un préstamo de 50 mil pesos porque es el plante para ir a comprar confites y cigarrillos para vender en la puerta de la casa. Cuando vemos que el 80% son mujeres y que aunque es una entidad crediticia, ya son muchos más los ahorros que el crédito, o sea, ya han ahorrado tanto estas mujeres que ya no tienen necesidad de prestar y siguen ahí es porque no las van a recibir en ningún banco, ni siquiera en confiar las podemos recibir todavía. Es posible, o sea, es posible que una mujer estrato 1 ahorre, es posible que una mujer estrato 2 ahorre, no depende solo de que tengas un gran salario, tampoco creo que dependa solo pues del deseo de superación, ¿cierto? Creo que eso es importante, pero yo creo que hay unas condiciones pues como que lo permiten. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Pues a mí me pasó y me di cuenta por casualidad y dije como, uy, este compañero que tiene el mismo cargo mío ¿por qué le están pagando 200 mil pesos más que a mí? Y... Sí, la mayoría de gente va a decir 200 mil pesos. No, 200 mil pesos en unos años van a ser muchos millones. No, es que 200 mil pesos en cinco meses ya es un millón de pesos, en un año es más de un millón de pesos. Entonces, en algún momento... O sea, pero para el siguiente puesto que tú vas a tener, van a tomar como base lo que ganabas y entonces vas a seguir ganando menos, eso es lo que la gente no entendía. Claro. La empresa en la que trabajaba en ese momento no supo darme ninguna explicación, me dijeron que había sido un descuido, ¿cierto? Pero lo que yo hice fue ir y reclamar, o sea, y creo que es lo que tenemos que hacer, estar alertas, estar alertas, no nos de pena preguntarle al otro cuánto se gana, no nos de pena poner esta conversación en la mesa de trabajo, es que también siempre hemos visto como parte de mala educación que te preguntan cuánto ganas, no, háblalo tranquilamente y además nos ha dado pena... Pedir. No sé, creo que hay una idea también ahí con el trabajo muy loca, Cindy, es como que agradece que tenés trabajo, no sé, pues aquí como sea, pero en Bogotá, en Medellín y en Antioquia el trabajo es como un gran valor y la gente cree que el trabajo, no, casi pues que uno tendría que estar pagando porque te dieron trabajo, no, el trabajo es lo que nosotros intercambiamos por un salario, o sea, en el sistema en el que nos movemos es así de básico, puede que uno disfrute mucho pero uno no trabaja porque quiere, uno trabaja porque le pagan, entonces exigir también en esa medida, bueno, quiero conocer la tabla salarial de esta empresa, quiero saber de qué dependen unos salarios y otros, porque sí, claro, hay rangos de directores distintos, pero esto no puede ser pues con que tenemos una tabla rosada y una tabla azul y que esa sea la diferencia, aludiendo pues como a los estereotipos de género, si somos mujeres privilegiadas tenemos que aprender a negociar, es que nos ha dado también muy duro eso. No, no sabemos negociar, eso sí es una cosa muy loca. La otra cosa que hablaba era que dentro de todo lo que hizo la ONU decía como que había muchas cargas que hacían que esos tres tipos de empoderamiento no funcionaran, hemos hablado de algunas, hemos hablado de las cargas relativas al trabajo no remunerado, del aporte de las mujeres al hogar, porque tú decías que era como 2.6 lo que trabajábamos más las mujeres fuera de lo que hacemos normalmente en nuestro trabajo, era más o menos así. Pero de trabajo doméstico, no solamente... O sea, yo llego y trabajo acá en el periódico, me voy dos horas y media más de mi vida, estoy trabajando más en mi casa. No, esa no era la proporción, la proporción es, tú trabajas ocho horas diarias, ¿cierto? Ok. Y puede que tú le dediques a tu casa, a tus hijos y demás otras seis horas, porque son tres en la mañana o dos en la mañana y cuatro en la noche, ¿cierto? Seis horas. En promedio tú trabajas 2.6 más que el compañero que tú tengas, por ejemplo. En esas seis horas extra, por decirlo de alguna manera. Exacto, tú trabajas seis y él trabaja cuatro y pico, tres y pico. Ok, o sea que eso impediría lo que tú decías ahorita, podríamos ir a cine, podríamos ver una película, podríamos leer, hacer redes, hablabas como de... Escuchar podcast. Escuchar podcast. Claro, eso va fortaleciendo la red de uno. Y la subjetividad también. Bueno, también hablábamos del acceso a las mujeres con ingresos propios y me pareció que hay uno que no se ha tocado mucho y pareciera que no fuera tan relevante, pero sí lo es. Y es el peso de la maternidad, tanto la maternidad adolescente como la maternidad normal. Sobre todo porque si es embarazo adolescente, generalmente lo que pasa es que son chicas de ciertos estratos sociales que van a repetir el círculo de pobreza que tiene toda su familia, que no van a poder seguir adelante. Y si es un embarazo, digamos, de una persona como yo, que ya a estas alturas claramente no voy a meter las patas, como ir a mi mamá, pues ya estoy muy grande, igual va a frenar mi ascenso en la empresa. Entonces sí que este tema de la maternidad nos frena un montón, nos sigue frenando un montón. Pues claro, yo creo que hay unas condiciones apenas normales, ¿cierto? Es decir, claro, estás embarazada, tienes que ir a controles, pero también creo que cada vez más las mujeres asumimos unos estilos de vida que nos permiten también ser, digamos, productivas hasta un estado mucho más avanzado del embarazo. Creo que además hay mejores condiciones también desde el punto de vista de la salud, hay mejores condiciones para que las mujeres estemos más sanas durante el embarazo, creo que va disminuyendo la mortalidad materna y bueno, pues no en vano este es uno de los, y la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU justamente, es porque todavía hay brechas, pero yo sí creo que todavía hay, primero es el estigma como que cargamos las mujeres de que tenemos que ser mamás, ¿cierto? O sea, de entrada es como, es lo que te corresponde por tu naturaleza, o sea, si la naturaleza te premió con ese gran privilegio de poder ser madre, tienes que serlo, entonces creo que eso nos impone una carga social muy tenaz que tiene que ver con el acceso al trabajo, a la educación, un día en un stand-up comedy me divertí mucho escuchando a una chica que decía tú sabes que es el instinto materno, es eso que nos dan a las niñas más o menos a los dos o tres años cuando nos regalan la muñequita, la ollita, la escobita, la cocinita, o sea, todo el tiempo nos están metiendo que no aspiremos a nada más que eso, o sea, que aspiremos a ser mamás, que aspiremos a ser amas de casa, y bellas además, y que no aspiremos pues como a eso otro que es un asunto de hombres, entonces eso pone una barrera, y ya luego cuando ya en realidad estás embarazada, cuando estás empezando esa vida laboral y te preguntan en los trabajos bueno, ¿y pensás ser mamá? ¿y cuándo vas a encargar? y todas esas cosas que finalmente son preguntas tramposas que llevan a tomar decisiones a los empleadores que también te ponen barreras. Eso iba a decir, las empresas también tienen su grado de culpa porque quizás la decisión de una mujer perfectamente podría ser, sí, quiero ser mamá, pero eso no me va a impedir seguir adelante en la empresa, pero las mismas empresas no están como tan preparadas para una mamá trabajadora. No, no les gusta porque es que somos improductivas, porque es que en términos reales lo somos, o sea, nos vamos de licencia de maternidad, entonces generalmente la juntamos con las vacaciones, y los compensatorios, y hay mujeres que terminan yéndose seis meses de la empresa, eso a la empresa obviamente no les sirve, pero creo que es que, pues, no sé, es que justamente para eso haces contratos con todas las prestaciones y todos los asuntos legales, pues para que puedas tener una mujer y conseguirle un reemplazo y que la mujer se vaya tranquila. Claro. Jenny, muy triste el panorama me parece, como muy gris, propuestas que ya hayan tenido, que hayan tenido, digamos, con el foro que están haciendo en la cooperativa, ¿ha habido como alguna luz de decir, bueno, el camino podría ser este? ¿Una o dos? No pido más. Bueno, yo creo que una propuesta muy importante es el, es esa de la que hablaba ahorita, la posibilidad de ahorrar, ¿cierto? Que las mujeres nos hagamos conscientes de que eso poco que ganemos en los trabajos que hacemos o lo mucho que ganemos puede ser la posibilidad para luego un proyecto de vida mucho más amplio. Y en ese sentido creo que la economía solidaria propone unas, como unas formas del acceso al sistema financiero mucho más amables, mucho más armoniosas, que tienen mucho más en cuenta la subjetividad de las mujeres, digamos, cuando se le apuesta a venderle a una madre cabeza de hogar un proyecto de vivienda y no solamente un crédito de consumo, pues estamos pensando en que está ahorrando para el futuro, no solamente, pues para el presente y para el futuro, que no solamente le estamos vendiendo un producto, una tarjeta de crédito para que gaste y gaste y consuma y consuma. Entonces creo que esa es como una de las propuestas. Y otra de las propuestas, pues claramente es cómo trabajamos en esa transformación cultural, eso no es sencillo, eso se va a demorar muchos años, el panorama sí es muy desolado, sí, es como muy desolador Cindy, pero es mucho mejor que el de hace 10 años, que el de hace 30, que el de hace 50. Bueno, sí, claro. Entonces también creo que es muy importante, digamos, aprender las lecciones de la historia y revisar qué es lo que podemos hacer para que estos hombres también cada vez se comprometan más con todos los aspectos posibles de la igualdad de género, que también, no sé, ahí también hay un círculo, digamos, lo virtuoso. Todo lo que hagamos en prueba de la igualdad de género va a tener repercusiones en la economía, pero todo lo que hagamos con relación a una economía más incluyente. Y más igualitaria. Y más igualitaria. Yo creo que eso es lo que la gente no ha entendido, total. Va a tener repercusiones en todos los otros ámbitos de la igualdad de género. Hay otras que propone ONU que me parecieron como, bueno, hay unas que son como muy ONU, que pues sí, como que condenamos abiertamente alguna cosa que condenen la ONU, básico, pero hay unas que me parecen muy chéveres, como crear empleos donde se garantice que las mujeres tengan condiciones de equidad, que entran con condiciones de equidad. O sea, que ya hay empleos que se están creando como todos los días porque la tecnología avanza, porque se necesitan más cosas, entonces que a esos entren las mujeres con más condiciones de equidad. Lo otro es fomento de relaciones igualitarias que reconozcan la diversidad de las familias. Porque siempre hemos hablado que cuando los ciertos gobernantes hablan de papá, mamá e hijos, pues es que no es toda la familia, la mayoría de familias son monoparentales, con mujeres cabezas de familia. Entonces cuando se reconoce que es que hay una mujer que sale a trabajar y que a sus hijos o se van a cuidar solos o van a ir a un jardín o alguien va a hacer ese trabajo por ellas, ahí puede haber una oportunidad como para crecer, me pareció como súper importante. Y la otra, crear condiciones para el goce efectivo de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la maternidad como opción común. Y decía ahí común porque los hombres también son los papás de esas criaturas, lo que tú hablabas al principio, como ellos también son responsables. Entonces si un hombre decide, me voy a quedar en casa, pues primero que la sociedad no lo condene y que avancemos un poquito mentalmente en esas, pero segundo que la economía también promueva que esa familia pueda sustentarse siendo la mamá la cabeza de hogar. Leí ahorita en este libro de Mercedes de Alessandro justamente que cuando un hombre decide quedarse en casa la sociedad le pone el apellido de mantenido, o sea, si es la mujer la que está trabajando ocho horas, la que llega cansada y el tipo es el que la está esperando con el agüita caliente para los pies y con la comida servida, el lugar en el que lo pone la sociedad es que el tipo es un mantenido, es un vago, no se está valorando él como sujeto, pero no se han dado cuenta que eso es lo que estamos haciendo las mujeres por los siglos, de los siglos. Jenny, muchas gracias por habernos acompañado, sé que hay un foro pronto. En la ciudad de Medellín. En Medellín, sí. Sí, el 24 de noviembre en Confama de San Ignacio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con esto cerramos pues como el ciclo de este año de economía con perspectiva, por una economía con perspectiva de género, el año entrante continuaremos con los grupos de estudio y o en otros espacios de discusión, una de las cosas que también nos dicen las feministas de la economía es nos faltan espacios para hablar y analizar este tema, es un tema reciente, entonces hay que seguirle haciendo. Para este foro se pueden inscribir las personas que estén en Medellín o cerquita en confiar.coop. Coop. Coop. De cooperativa. Bueno, o quien se quiera hacer la paseadita por Medellín. También. Nunca sobra. Vamos a tener como invitada a Laura Moreno, que es la activista de menstruación sin impuestos, que esa es otra brecha de género económica. La economía rosa esa, el impuesto rosa. Por favor, y las mujeres obligatoriamente sí o sí tenemos que consumir unos productos cada mes, no nos podemos, como dicen los hombres, yo me afeito, no, tú te puedes dejar la barba si quieres, nosotras no podemos andar por el mundo sin toalla higiénica, no más porque lo decidamos. Y bueno, otras invitadas pues como que le aportan mucho a este tema y a esta discusión. Bueno, pues quien esté en Medellín puede inscribirse. Jenny, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Cindy, muchas gracias por esta invitación, lo mismo. Te espero en Medellín pronto. Claro que sí. Bueno, y antes de finalizar, vamos a ir con nuestro personaje de la semana. Nuestro personaje de la semana es un personajazo. Es Gina Moreno, la editora de la unidad de datos del Tiempo, quien además ha estado en los micrófonos de DGeneradas. Ella la semana pasada obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como la periodista del año. Estamos muy orgullosas de Gina, que siempre ha estado muy abierta a todas las locuras que nosotros le proponemos desde el podcast. Ha sido editora y jefa de redacción de El Meridiano, del periódico de su natal Montería. También estuvo en consejo de redacción, dicta clases de la Universidad Javeriana, también en la Escuela del Tiempo. Ahora es la editora de la unidad de datos y ha hecho especiales maravillosos como Venezuela de la Fuga, que habla sobre este éxodo venezolano y que recientemente también ganó el premio Gabo de la FNPI. A Gina, un saludo enorme. Y pues nada, ella es nuestro personaje de la semana. Antes de irnos, también quiero recomendarles, nuestro próximo programa va a ser a propósito del Día de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. Y para ello queremos que ustedes participen. Entonces lo que quiero pedirles es que nos manden un audio, ya les voy a decir a qué teléfono, un audio de un minuto, un minuto y medio, donde nos cuenten qué tipo de violencia han sufrido y nos cuenten cómo la han sufrido. El teléfono que les voy a dar es 314-359-1680 para que ustedes puedan mandarnos nuestro audio. Igual vamos a hacer esta convocatoria por redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos con el hashtag numeral de generadas. Y bueno, hasta aquí nuestro programa. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en el programa. A Jenny que nos contó esta maravilla del foro que están haciendo. Recuerden que ahora ya estamos en iTunes, en Spreaker, en Spotify, en Deezer y que pueden encontrarnos en www.eltiempo.com slash podcast. Nos encontramos en un nuevo episodio. Escucha también ¿Qué podría salir mal? Un podcast en el que hablamos de tus problemas de la vida cotidiana. Este es un podcast de La Casa Editorial El Tiempo. ¡Gracias!